El cáncer no se vigila, aquí me refiero, hay muchas personas que por alguna razón tienen un tumor, les hicieron una biopsia y les dijeron que tienen cáncer y en vez de actuar deciden hacerse estudios por ejemplo un mes, dos meses, tres meses después para ver cómo va y de repente ven en el estudio que el tumor o la lesión que había se ve más chiquito y se confían, dicen el cáncer se está quitando o no tenía cáncer. Por supuesto que todos tratamos de siempre buscar la solución más fácil, la solución más fácil sería bueno, entonces me voy a estar haciendo estudios a ver si se quita. El cáncer se puede hacer más chiquito, los tumores pueden hacer más chicos, ¿por qué? Porque parte del tumor muere, porque no tiene el oxígeno adecuado, entonces al morirse pues empieza a perder partes pero puede seguir muy activo. Es muy raro que un cáncer se cure solo, así que no hay que vigilarlo. En cuanto tengas un diagnóstico de cáncer, no te expongas a estarte haciendo estudios a ver qué pasa, actúa por favor. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.